Es el sueño, el motor, son las metas a alcanzar, siempre hay que descubrir la manera de vivir. Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer. Lo de lo de lo lalala hay, en la lalala hay. En la lalala, lo de lo lalala hay. Es el sueño, el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer 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 Tiene tanto que ofrecer